Estamos en el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravela, que se encuentra en la ciudad de Córdoba. En el Aeropuerto Córdoba controlamos el 100% de las maletas de todos los vuelos internacionales. También controlamos las mascotas que ingresan como equipaje acompañado. Y también hacemos el Certificado Veterinario Internacional, CBI, que es cuando el pasajero quiere llevar su mascota a otro país. El objetivo de Senasa en esta zona primaria es controlar el 100% de las maletas de los pasajeros para controlarle que no entren con ningún alimento que esté prohibido, que traiga plagas o enfermedades al país. Senasa cuando encuentra una maleta sospechosa de algún alimento mediante el escáner, que vemos la figura y el color marrón que nos indica que es orgánico, le pedimos por favor que nos abra la maleta para ver qué es lo que puede extraer. Si es algún producto prohibido, le avisamos, le hacemos un acta de destrucción, lo destruimos adelante del pasajero y se va con el acta de destrucción. Si el alimento o lo que trae está bien y puede entrar, le decimos que nos disculpe y que siga su viaje. Trabajamos mutuamente con las instituciones de aduana, más que nada, mediante los escáneres. Tenemos mucha cooperación de ellos en el tema de controles. Y también trabajamos con migraciones, PCA. El pasajero cuando baja del avión, apenas entra al aeropuerto, tiene banners de Senasa diciendo todo lo que no puede ingresar y que está prohibido. Además, el pasajero debe informarse cuando ingresa a un país, en este caso Argentina, que mediante la página de Senasa, qué es lo que puede y no puede traer. En línea general, el pasajero sabe que hay un control fitoso-salitario. Lo que más se está decomisando siempre es verduras, flores, semillas, frutas. En el aeropuerto Córdoba tenemos prácticamente las 24 horas vuelos internacionales. Tenemos vuelos directos de Perú, Chile y Europa. Y con todos, con conexiones de todo el mundo, estamos teniendo más o menos unos 30.000 pasajeros por mes, en unos 190, 200 vuelos diarios, de los cuales controlamos el 100% de las valijas.